y ya abren las compuertas y están en carrera donativo a la parte de adentro dominando los primeros 125 metros le viene a presentar y lo domina afuera planetario en los 1100 metros planetario un cuerpo al frente donativo al segundo a medio en el tercero afuega mi amigo Sergio seis cuerpos más atrás luchan el faraón y eléctrico último a unos cinco cuerpos queda mi nieto Marley pasan los ocho van a los 700 metros finales vuelve a la carga adentro donativo domina por cabeza afuera vuelve y reacciona planetario la lucha es fuerte en los 600 planetario un cuerpo al frente va a la parte de afuera mi amigo Sergio pasa al segundo a cuerpo y medio donativo en el tercero siete más atrás el faraón cuarto está bien lejos y dejando la carrera eléctrico entrando en la recta final planetario un cuerpo en la delantera mi amigo Sergio ataca afuera en el segundo lugar aquí en los 200 metros finales mi amigo Sergio se empareja aquí en los 100 metros finales mi amigo Sergio por el pescuezo planetario trata de reaccionar pero mi amigo Sergio despega medio cuerpo gano por tres cuartos de cuerpo segundo planetario el tercero es del faraón más atrás donativo quedaron los ejemplares eléctrico y mi nieto Marley aquí en los 500 metros he